Hoy es miércoles 23 de marzo de 2022, después de una fuerte lluvia que cayó en las horas de la tarde en la ciudad de Cali, pero precisamente en Siloé, con caídas de ramas, como bien estas, y allá en el barrio Belén, en la Comuna 20, también han caído algunas ramas. Hay un árbol que subiendo por la 39, está que se cae. Y estamos aquí porque muchas personas nos han pedido que hagamos el video de cómo va el futuro Mall Plaza de Farabella, que hace mucho tiempo está paralizado. Y vamos a mostrarles cómo está en esta tarde noche de hoy, miércoles 23 de marzo de 2022. Entonces, vamos a meter el celular por aquí, por este huequito, para mostrarles a ustedes cómo está este futuro Mall Plaza de Farabella, que está parado hace varios meses. Nunca entendimos por qué lo pararon, pero está realmente parado. Así está esta obra de los antiguos parqueaderos de la Plaza de Toros, acá en la ciudad de Santiago de Cali. Hoy es miércoles 23 de marzo de 2022. Vamos a ver. No sabemos por qué se paró la obra, pero la obra está paralizada. Este es Siloé de Silitev, en YouTube, Siloé de Silitev, en YouTube. Siloé de Silitev en Facebook. Y así va, pues, esta obra de el futuro Mall Plaza de Farabella. Llovió bastante, pero ustedes ven que parece que tiene una buena salida del agua, no se inundó. Cayó granizo en las de la tarde, acá en la ciudad de Cali. Y así está, pues, este futuro Mall Plaza de Farabella, en el sur de la ciudad de Santiago de México. Estamos viendo este video porque nos pidieron que contáramos un poco cómo iba la construcción de este futuro centro comercial. Al fondo, el hermoso barrio Siloé. Hoy es miércoles 23 de febrero de 2022. Así está, pues, la construcción de este futuro Mall Plaza denominado. Denominado Mall Plaza de Farabella, la empresa amortinacional chilena. Bueno, hemos cumplido con ustedes. Para dejarles cómo está esta obra, no hemos avisado nada porque está paralizada hace mucho rato. Y hoy es miércoles 23 de marzo de 2022. Volvemos otra vez aquí a parquear a la Plaza Toros. Y vamos a hacer la tomita desde afuera. Y así va, pues, este futuro Mall Plaza de Farabella. Acá en el sur de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Sudamérica. Ya, le cumplimos a nuestros seguidores por YouTube que nos piden algunos videos y si podemos, con mucho gusto lo hacemos. Desde los parqueaderos de la Plaza de Toros en la ciudad de Santiago de Cali, hemos hecho el informe de cómo va el futuro Mall Plaza de Farabella. Chao, chao. Y seguidamente vamos a ver más videos para todos ustedes. El resto de la tarde y la noche de hoy, miércoles 23 de marzo de 2022. Chao.